En 3Grupero presentamos un clásico del movimiento actual Tema musical Chicharrón Artistas Guayna featuring Cauti Y yo no me lazo contigo porque tu eres como caso federal Por favor no me taggeen en el story de instagram Tú lo que estás desenfocada Ey, no la dejen sola que está arrebatada Buscate a tu amiga dime dónde es que está Que esta noche es por mi madre que también se va Si tú lo que quieres te enseñan Yo sé que lo sé con toda la intención De que me de un infarto en el corazón Tú estás caliente conmigo chicharrón, chicharrón Si tú lo que quieres te enseñan Yo sé que lo sé con toda la intención De que me de un infarto en el corazón Caliente conmigo chicharrón, chicharrón Guayas los pegados que yo me afinco Ando como Gabel te suelto, suelto, nunca trinco Yo corto puyos y pa' que sepas también hinco Te gusta el dembow por Mr. Green, te hizo estente por 7-5 Se denotan todas tus intenciones Abusan del poder mujer con esos dos melones ¿Dónde te pongo el paquete que hay guaynao y choa? Hoy te la pones pa' lambertar el bacalao y no en piñones Tú lo que estás desenfocada No la dejen sola que está arrebatada Búscate a tu amiga, dime dónde es que estás Que esta noche es por mi madre que también se va Caute, Mr. Green Se entran al del banano Yo soy piccolo, como suena voz DJ Blas Con imágenes de Guayna Productions Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo, Televisa California Tresgrupero Poste para lo serio que andamos con cautiverio